Este ciclo tiene, además del proyecto teatral, un proyecto que es el de las entrevistas, en este caso me toca a mí ser el entrevistador y a Lautaro Metral es a quien voy a entrevistar muy felizmente. Para eso entonces pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida a nuestro queridísimo, queridísimo amigo y artista Lautaro Metral. Como primera medida me interesaría saber qué es lo que tenés que sentir para tomar la decisión de que una idea se transforme en obra. O sea, tanto obra de teatro, que quizás es lo que en este caso más nos compete, como una canción, da igual. En general las concreciones que voy haciendo a nivel artístico las hago como una especie de bagaje, digamos, voy juntando mucha información, muchas emociones, muchos sentimientos respecto de algún universo que me vaya planteando para trabajar escénicamente. Pero finalmente ese bagaje es como una especie de baúl donde no entran más esas cosas y es una sensación bastante física el momento de materializarlo. Y por lo general se da por una imagen muy fuerte y por lo general azarosa que te aparece. Puede ser conocer a alguien, puede ser un accidente, puede ser una película, puede ser la muerte de alguien. Dijiste dos palabras, universo y accidente. Y me interesa un poco saber qué es para vos, qué significa el universo teatral para vos. Bueno, el universo es el conjunto de cosas que uno se representa para explicarse un acontecimiento o un entorno. A eso le llamo yo universo y lo refiero puntualmente a lo teatral, digamos, a la historia que estoy contando en ese momento. ¿Alguna vez empezaste a ensayar algo y decidiste abandonarlo antes de que esto prospere lo suficiente como para no poder abandonarlo y estrenar con cara de pocos amigos? Para ser más concreto. Sí, sí. El sábado pasado se estrenó una obra que yo empecé a dirigir, por ejemplo. Y la dejé después de tres meses, donde ya veníamos con un proceso de trabajo. Pero a mí lo dejé por una dificultad mía. ¿Cuál era? De desconocimiento total del lenguaje del TAP. Yo por ahí les proponía algunas cosas que tenían más que ver con lo teatral. Y ellas me devolvían algunas cosas que tenían más que ver con lo coreográfico. Entonces yo iba a un ensayo y planteábamos una escena. Y en la siguiente ensayo yo volvía y esa escena estaba toda zapateada. Y yo decía, no. Entonces, pero era yo el que tenía el problema en realidad. Porque ellas lo que querían era zapatear. ¿Qué crees que es más importante para que un director cumpla bien su rol? Generar buen clima de trabajo. Sí, donde convive un grupo humano durante un tiempo prolongado, en la búsqueda de algo. Donde se pone uno a experimentar con las emociones. Hay que tener cierto ojo para poder combinar todos esos estados de ánimo. Todas esas ganas, todos esos deseos. Todo ese sueño con el que puede venir alguno a un ensayo. Pero generar clima de trabajo me refiero a estar atento a que no solamente se juega con las necesidades de la dirección en el momento del trabajo. Sino que se juega también con qué es lo que necesitan los actores también. ¿Qué te desespera de un actor? Lo que podría decir desde la dirección, que no tenga deseo de hacer lo que está haciendo. Eso me desespera bastante, digamos. ¿Qué te gustaría mejorar a vos como director? Me gustaría no ser tan ansioso. No esperar resultados tan a corto plazo. ¿Qué significa para vos hacer teatro independiente? ¿Y qué encontrás en el trabajo, en la modalidad de trabajo que necesita este circuito, digamos, como dificultad y también como virtud? ¿Qué significa para mí trabajar en teatro independiente? Una libertad muy grande de elección en todos los campos. Desde elegir a qué artista me interesa dirigir, hasta elegir de qué temáticas quiero hablar, de qué temáticas quiero abordar. Uno tiene a cargo cada uno de los elementos que va poniendo en escena. ¿Para qué haces teatro? Para vos, digamos. Si tenés que elegir algo que sacia el teatro en vos, ¿qué sería...? Porque lo deseo profundamente. Y porque el momento del teatro es también el momento de desarrollar y de jugar con ciertos aspectos que forman parte de uno y ponerlos en juego en la construcción de un rol, hablando desde la actuación, ¿no es cierto? Y desde la dirección, porque disfruto mucho de ese acto bollerista de estar mirando, espiando la intimidad de los actores que están jugando en determinada situación y poder incidir en esa realidad. Brillante, ¿no? Creo que no podría pedirte más, Lautaro. Gracias, Puri. Ahora hay alguien que va a pasar un micrófono y que va a tener la fortuna, alguno de ustedes, de hacer algunas preguntas que quieran sacarle de la boca a Lautaro Metral. Hola, ¿qué tal? Hola, sí. ¿Nombre? Marcelo Andino, una pregunta te hago. Vos siempre hablas del teatro independiente y tenés como una posición muy tomada y formada desde el lado que laburás. Si tuvieras que laburar en teatro comercial, por ejemplo, ¿vos te adaptarías a todas estas cosas que vos nombraste recién que describen el teatro comercial o vos tratarías de ver si vos podés, no sé si cambiar, porque cambiar es como muy, no sé, muy utópico, pero por ahí tratar de trasladar tu forma de trabajar o tu forma de hacer teatro independiente al teatro comercial. En lo temático y en lo estético trataría, en ese caso, de conservar cierta coherencia discursiva a la hora de hacer teatro comercial o teatro oficial. Trataría de ponerla en función de brindarle libertades a los actores. ¿Alguna pregunta nueva? ¿Cómo fue la construcción de la escena? La idea de la escena surge de una idea preconcebida, en este caso de un texto que desarrollé. En este caso desarrollé un guión, se lo entregué a las actrices y en el trabajo que hicimos con ellas se resignificaron un montón de cosas. Fue un proceso este, como los que a mí más me gustan, que yo se los entregué a ellas, conociéndolas también porque hemos laburado juntos. Ellas tienen una característica de, además de tener recursos actorales, piensan la actuación desde el punto de vista de la dirección también, de una dramaturgia del actor. El actor no solamente interpreta el texto que le da el dramaturgo, sino que también construye ese universo por detrás, por debajo, por dentro de ese personaje. Y fue muy lindo. Casi que se dirigieron ellas porque yo me sentaba y ellas me hacían preguntas y casi se las respondían solas. Era como una especie de lo que pasa por lo general cuando vas a terapia. Y te venía y te preguntaba, no, pero ¿dónde estaba mi personaje antes de la escena? Yo le decía, ¿dónde estaba? Y ellas me decían, en el río. Sí, en el río. Y así se va armando. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ahí va. Última pregunta de la sala. Ah, para el alero. Sí, qué momento, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Cecilia Corinti. Buenas noches. Lautaro, tus obras tienen una estética muy particular. Yo creo que uno las va a ver sabiendo más o menos con un estilo que se va a encontrar. Es como que tienen tu marca personal ya. ¿Cómo definirías ese estilo? Bueno, yo disfruto mucho del surrealismo y del mundo de lo absurdo a la hora de elegir los mundos sobre los cuales trabajar en teatro. Porque son dos universos que permiten condensar en lo que es la duración de una obra de teatro, que es una hora, una hora y media, dos. Permiten condensar una cierta cantidad de cosas acerca de las que uno quiere hablar. Y en este caso, la estética surrealista o absurda te permite hablar de una infinidad de cosas que por ahí el naturalismo o el realismo o el grotesco, que también son géneros muy lindos y que me gustan, te pone un poco más en tiempo real cosas que en el mundo del absurdo uno se puede tomar más licencias para saltar de una a la otra. Y después, bueno, también el ejercicio de poder vincularlas porque hay que construir un hilo, digamos, no podés estafar a la gente y hablar de cualquier cosa. Muy bien, impecable. Ahora sí, les agradecemos mucho por venir, por hacer preguntas y que tengan una linda semana. Hasta luego. ¡Gracias!